Algo que tiene que ver contigo y quería pedirte permiso, ¿me puedo tatuar tu inicial de tu nombre? La A de Alaya Oye, y mira a ver, mira a ver si esta A que tú escribiste te gusta Mira, ¿esta? Sí ¿Quieres esa? ¿Me la puedo poner en mi... me la voy a poner aquí en mi manito? Ok Ok Vale, bueno pues, él me va a hacer este tatuaje, ¿vale? Ok Bueno, pues te amo mucho Te amo también Vale, ¿qué estás haciendo? ¿Jugando?